Me llamo Carlos y soy taxista de profesión. Vivía con mi esposa en la ciudad, pero por cuestiones familiares me tocó devolverme para el pueblo. Ahí me ofrecieron trabajo manejando un taxi. Lo acepté de inmediato. Estaba feliz porque ganaba buen dinero y los turnos de noche me gustaban porque cobraba el recargo nocturno. El día de Halloween, un colega me aconsejó que en cierta carretera no me detuviera para nada, porque en ese día del año pasaban cosas extrañas. Pensé que bromeaba y le seguí la corriente. A eso de las 3 de la mañana me salió un viaje para llevar unos pasajeros a una finca. Lo hice sin precancia alguno. Además, me tocó pasar por aquella carretera. Sin embargo, cuando me devolvía, sentí que alguien me miraba desde el bosque. Sería mi imaginación, así que seguí adelante. De repente, la radio se encendió, pero solo era distorsión lo que escuchaba. La apagué y seguí. Aceleré. Quería salir de ese lugar. Más adelante pude ver sentada en una piedra a una mujer de vestido blanco. Me miró y pude notar que lloraba porque su maquillaje se le escurría en el rostro. Decidí detenerme y preguntarle qué hacía ahí. No creí que fuera un espanto ni nada. La verdad, nunca había creído en eso. Me dijo que estaba esperando el carro que la llevaría a su boda, pero el carro nunca llegó y no sabía cómo regresar la casa. Le dije que se subiera y lo hizo enseguida. Arranqué mi auto y ella se sentó en el asiento de atrás. Dentro del auto empezó a hacer mucho frío. Mis manos se entumecieron y ella no apartaba su mirada de mí. Así que volteé el retrovisor un poco porque me sentía incómodo. El silencio se apoderó del momento y cuando le pregunté dónde la podía llevar, me dijo que tranquilo, que ella me avisaba. Seguía avanzando a toda velocidad, pero de repente el auto se apagó en frente de un cementerio que había ahí. Miré a la misteriosa mujer por el retrovisor y me impacté como nunca antes, porque su rostro ya no estaba. Solo era una calavera. Cerré los ojos y ya no estaba. Solo escuché una suave voz en mi oído que me dijo, gracias por traerme a casa. Quiero contarles la historia de terror que viví. Ya será decisión tuya si me crees o no. He viajado por muchas carreteras del país, sea de día o de noche, y en donde a veces no te encuentras otro carro a cientos de kilómetros. Una noche que viajaba solo por aquella carretera de la vía 19, llevando una encomienda de la empresa, en mi pequeño auto, sentí un fuerte sonido desde lejos, que provenía de la espesura de la llanura. A medida que iba avanzando el sonido, se fue acercando. Se parecía a un aullido. Pensé que era un lobo o un oso. Un fuerte sonido se escuchó en la capota de mi auto. Me dio curiosidad y me detuve. Cuando me asomé a mirar al techo, no había nada. Así que subí a mi auto de nuevo. Cuando estaba a punto de arrancar, fue donde lo vi. Esa extraña criatura, peluda, de contextura parecida a un humano y con grandes garras, que emanaba de su boca una saliva de aspecto fétido. Aceleré y arranqué. Quería salir de ahí. Pensé en atropellarlo, pero esa cosa saltó encima del auto. Intenté maniobrar varias veces para que se cayera. Y no lo logré. Sentí miedo por mi vida. La cosa atravesó el techo de mi auto con sus garras y su aullido aturdía mis oídos. Estaba resignado a que iba a perder la vida. Pero empezó a amanecer y el primer rayo de sol apareció. Ya no volví a sentir a la cosa. Era como si se hubiera desvanecido. Más tarde, me pude enterar que en esa carretera en específico, habían muerto varias personas supuestamente por ataque de animales salvajes. Pero yo, en el fondo, sabía que esa cosa era lo que atacó a esas pobres personas. Aquella noche de luna llena, estaba parado en la salida de autobuses para dirigirme a casa, después de un agotador día de trabajo. No pasaba ningún autobús. Miré mi reloj y ya era demasiado tarde. A lo mejor ya no pasaría ninguno. Me estaba resignando, pero una niebla apareció repentinamente y un destello de luz ensegueció mis ojos. Para mi sorpresa, eran las luces de un autobús. Me alegré y subí de inmediato. Entré y rápidamente busqué un asiento. Solo encontré uno en la parte de atrás. Todo estaba ocupado. Quería descansar, pero me di cuenta que el autobús cogió otra carretera, desolada y oscura. Le indiqué al chofer que por ahí no era mi ruta, pero no atendía mis palabras. Le pregunté a los demás pasajeros, pero ninguno respondía, ni se movían. Parecía que fueran estatuas. Me levanté de mi silla y fui hasta donde el chofer. Y cuando abrí la cabina, me horroricé al ver que al chofer le faltaba su cabeza, pero su cuerpo seguía conduciendo. Cuando volteé a mirar a los pasajeros, fue peor. Unos estaban sin cabeza, a otros les faltaban extremidades de sus cuerpos. Desesperadamente intenté abrir la puerta para escapar, pero no abría, y los pasajeros se levantaron y empezaron a acercarse despaciosamente hacia mí. Grité entre lágrimas y sollozos, y de repente todo fue oscuridad absoluta. Cerré mis ojos esperando lo peor. La puerta se abrió abruptamente y caí en la carretera. Lo más asombroso fue que al abrir mis ojos estaba enfrente de mi casa, y aquel autobús desapareció entre una niebla espesa y misteriosa. No, 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 no.